pero de por dios frederick martínez el pachá te agarramos bienvenido a tu patria bienvenido a la casa bendición de mano gracias un abrazo gracias a ti de verdad y ya yo esperaba mucho tiempo estar aquí hacía tiempo que daniel díaz alejo porque tú ya tenemos unos amores incomunes la gente quiere a ti que te respetan el cuello y es un fanático de él de verdad que te felicito buen trabajo buen programa me lo disfruto los domingos en la noche gracias esto es sorprendido no 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 desde tony raful josef cáncer el programa de cesarín jerónimo domingo bautista quiere más me gustó mucho del seibo con mi amigo yo sé por capelli de verde christi esto de la arena ha hecho buenos programas de la que te felicite me gusta mucho el el manejo de las imágenes felicito a todo el equipo de producciones de la que es muy bueno está cerrado de garras y felicidad más bajado aquí ya tú sabes buscando las alternativas a las cosas diferentes y tratando dar un aporte sobre todo a una generación que ya no no tiene el sentido de la lectura ni esa formación que uno tuvo todos los tiempos son diferentes pero también uno quisiera como que la gente le coja un poquito más de cariño a nuestro país en otro país esa prensa amarillista ese descrédito ese descrédito de todo de caerle encima de una campañita negativa yo que vivo en Nueva York y que viajo por siete años todos los fines de semana y que a diario tengo contacto con la gente en la mega con nicaragüenses colombianos sepatorianos costarricenses chilenos mexicanos hay muchos intereses pero es un país desde el que lo visitan diez millones de turistas que que lamentablemente aparezca una persona que muera del corazón que muy lamentable un fallecimiento de un ser humano que se rompa un tobillo muchos hechos aislados el caso lamentable desde david ortiz que ha tenido mucha connotación internacional pero realmente hay una campañita negativa y nosotros como medio tú mismo fabio y nosotros que nos vemos en eeuu tenemos que aportar a nuestro país un país seguro y que amamos nuestra tierra y que este es el mejor país del mundo y que realmente son como tal y como tú dices hechos aislados pero que suceden que es lo que hay que tener pero ha sido lombia para méxico pues en todos lados oye que si uno se pone a revisar siempre lo he dicho si revisamos las noticias internacionales nos vamos a encontrar con muchos casos peores que los que apostamos siempre al turismo tuvimos seguridad por muchos años era raro que un escándalo y no es que no haya sucedido se protegían también y no había esa dimensión de hoy manejo de este manejo de las redes y a cambio hay pacha dime tú quiero un hombre de los medios con los años que tiene trabajando los medios como ha tenido hoy que también sentir la embestida y aprovechar y montarte en la misma plataforma corriente porque de lo contrario las cosas fueran muy diferentes mira yo vengo de nueva york y me decía una conferencista el día pasado que no vio una conferencia para el equipo de la media que la las redes sociales no han podido con la radio y la televisión en estados unidos en europa siempre y cuando mandemos contenido para las redes una combinación la televisión sigue siendo el medio de más si tú vas un colmadón yo trabajo para las personas pobres media alta yo no trabajo para y yo decía el día pasado un amigo nuestro se le fue la mano y el gatillo de la televisión diciendo que la televisión va a desaparecer una locura de su parte la falta de experiencia falta de conocimiento y madurez la televisión sigue siendo el medio de más ahí es el medio de mayor penetración como la radio Netflix te lleva a la serie a la casa como un restaurante que te manda el delivery a la casa yo decía que cuando llegaron los taxis a santiago yo era un niño de 11 años y hubo huelga de los choferes de carros públicos existen cuando venían esas guaguas hoy de la onza que era tenía otro nombre no hicieron en huelga porque de las guaguas los pasajeros hoy existen los autobuses las guaguas hoy existen los carros públicos hoy existen los taxis entonces al final son otros tiempos pero la televisión sigue teniendo bien además es lo tradicional y la gente se sienta a ver televisión y te da seguridad de credibilidad sobre todo en las redes sociales viene a escribir una vaina el filtro es muy muy diferente como dice el listín diario periódico el nacional color visión bueno uno mismo cuando recibe cualquier tipo de información uno primero que trata de validar la manera pero te llámate a fulano porque porque hay que mantener esa credibilidad mira frederick cuéntame buscar la televisión natural lo que vende me buscaron yo cogí el vuelo de las 5 de la mañana llegar que a las 9 y 40 yo voy con mi maletica mi chaquetica mi pantalón que al día siguiente tenemos que sacrificarnos gracias fabio cualquiera piensa que sábado en la mañana estoy yo descansando tranquilo cogiendo lucha con el pachá cuando el equipo producción te digo hay que entrevistar al pachá bueno y a qué hora eso fue lo primero que yo pregunté a qué hora y cuándo llega tú sabes que él viene simplemente hacer su programa y de verdad siete años 379 viajes duermo con una máquina de que me manda a ir al cerebro y tengo que hacer ejercicio durante dos horas diarias porque la circulación y las contracciones del avión me están afectando yo no sé hasta cuándo yo aguante siete años es la pregunta de uno porque independientemente de tu juventud de siempre tu alegría pero tu chispa 1 eso lo sabemos eso lo sabemos pero ahí uno dice oye qué motivación extra tiene él lo social lo económico lo político porque venir todas las semanas hacer este viaje semanalmente es un sacrificio sobre todo que el referente como tiene en cuanto a contenidos de televisión semanal de alguien que lo haga donde no resida era el gran don francisco a decir que lo hacía de chile pero él viajaba cada tres semanas lo grababa 50 años durante 50 años bueno yo tengo a mí me favorece algo un plante muy interesante la motivación es totalmente importante los políticos y los sociales ayuda los políticos porque tengo un acercamiento y una relación personal con el presidente amigo medina pero también hay una modalidad de venir a latinoamérica y verse en estados unidos a mí me ven más en estados unidos los sábados en el peguate ahora con el bachá yo diría que a mí me ven mucho aquí en el pueblo tú vamos de cristo y tú vamos acá tú te vas a tener este va a las romanas y peguate ahora con el bachá un fenómeno los sábados 12 de mediodía y 4 de la tarde por este que nuestro canal con la visión pero hay una modalidad el dominicano que vive en paterson en persamboy en la florida en tampa en el congel con filadélfia en bosto a mí me está en castro el piso a mí me ven elson cruz en seattle ahora que está con los mellizos minnesota ahora me graban albert pujor y me ven a la hay hay una de todos los cables a favorecer los últimos 10 años lo que la televisión de latinoamérica y eso de univisión y telemundo ha perdido mucho la gente quiere estar conectado un puertorriqueño no mayor llega a su casa y te pone guapa tv para ver lo que está pasando en su país colombiano llega a su casa y te pone rcn dominicano para ver si nunca se pierde la identidad la parte social me gusta ayudar yo tengo un espíritu de ayuda yo me identifico mucho con la pobreza porque la conocí desde muy temprana edad yo creo que una familia muy humilde me cree con mi abuela mi madre a los 11 años tuvo que viajar a miami éramos 16 en la casa dos hijos y 14 hermanos y dios me ha bendecido me gusta ayudar con la receta yo mismo de mi dinero muchos empresarios políticos me ayudan fundaciones ramón álvarez el cruz y milián doctor obiezo richard ortiz fundación joselito mucha gente me ayuda la misma presidencia de la república el plan social la primera dama el día pasado me logró ayudar con una operación de la niña 250 mil dólares buscaba una visa de emergencia entonces eso me satisface mucho y la parte política te decía que yo tengo un acercamiento con danilo medina porque me ha distinguido de hecho un buen gobierno decir que danilo lo ha hecho mal por más interés y más oposición eso de los hospitales la tablas extendidas esa entrega de títulos a los a los campesinos la llamada 911 que ha salvado tantas vidas danilo lo hecho muy bien yo creo que la parte social del gobierno de danilo medina ha sido muy interesante y hay que reconocer el aporte en esa parte del desarrollo claro bueno hay esquindades hay otras áreas que uno también con visiones bueno por eso mismo además uno tiene visiones y la visión de uno no es necesariamente la visión de un presidente y ahora en dominicana no hemos tenido entonces buen presidente nunca yo le pregunto los amigos y cuál fue el bueno porque siempre se ha cuestionado a todo presidente de gonzalo castillo en obras públicas mano tu te va puerto plata esa carretera en esa área de de las romanas y obras públicas hecho un trabajo se te pinche una goma inmediatamente aparece un auxiliar de obras públicas yo pienso que sea una seguridad vial ha sido algo interesante nos falta mucho por mejorar pero hemos avanzado hoy nosotros que tenemos referentes ya como son los estados unidos donde el aporte y el servicio al ciudadano es un derecho oye que están comprometidos los gobiernos allí en la parte política no es como la nuestra que es más individual se habla mucho de inseguridad pero hay muchos hechos en grado y se han mejorado pero bueno la criminalidad en guatemala en argentina en man en colombia la estabilidad económica que muestra la república dominicana es envidiable por encima de somos el atractivo de la región de venezuela de colombia te lo dijo hermano ya no toma nada de que hablar sobre el atractivo de la región en el caso color visión tiene que llevar más el cerquillito y como que esto que yo voy a grabar hoy y pasado mañana a completar el programa y que camisa yo me sé pero digo no espérate yo voy a resolver esto unos jeans unos tenis y una camiseta con esta yo llego donde sea claro que ropa tenía fabio no no ya es el uniforme de fabio está muy buena cámara en el vehículo atractivo atractivo aportando aportando mira esa parte tuya de la vestimenta ese cuidado y eléxico o sea tu pronunciación es algo que yo siempre admirado y es respetable independientemente de que la gente me dice lo brito del pachá la cosa pero yo digo señores fíjense pero el hombre se mantiene el hombre hay uno como diría domingo hay unos códigos hay unos códigos no trata de prepararse de leer de escudriñar de profundizar verán lo que no evoluciona mujer ya yo tengo 27 años la comunicación inicié en santiago de la mano de nelson javier cocumbrido con papá me gustaría verlo aquí gagueando tú sabes que el coco gaguea hablando pero no en el aire con fabio que como que usted diga alejandro sáñez el feo lo que le da mi papá me dijo todo lo que te llegue a la mano tiene que leer me recuerdo que me regaló el primer libro de miguel cervantes saavedra fue un nuclear yo me formé con josé guillermo sueldo el gran jg yo apenas un niño de 11 años y lo que aprendí fue de estrella de la locución Atahualpa Ramírez Joseph Tavares Héctor Sempín Ciprimar yo vengo de una escuela Roberto Tineo de pasarle disco a Fa Guerrero en Radio Éxito Bernardo Hermosen yo vengo Grey Núñez Nene Alconte Miguel Torres Roberto Rodríguez yo le compraba el café en la edad de 11 años en KB 94 en H&KB y le compraba los cigarrillos a Roberto Rodríguez ese mismo que estoy en Super K y es director de microondas nacionales yo vengo con una formación y una práctica y la práctica es a la perfección lo que no evoluciona mujeres si tú no te preparas estás para eso te tengo que repetir que eso me pasó a mí con Daniel Díaz Alejo cuando cuando el mismo Daniel me dijo ven acá y su hijo y donde fue que tú te formaste digo yo caballero viéndolo ustedes porque era el respeto en la comunicación pero en todo el sentido de la palabra está bien que los tiempos han cambiado que se puede ser más ligero pero ese mantener el respeto al público para mí es algo que yo todavía no no me resisto a perder aquí hay gente que cree que con la comunicación puede hacer todo decir todo estropear las palabras las malas palabras abundan y por eso te digo en el caso tuyo independientemente de tu agilidad y tu fervor siempre sobre todo cuando estás en el escenario pero mantienes ese cuidado bueno yo por ejemplo tú me dices a mí hoy Teodoro Reyes que lo tengo en el show yo escudriñé su biografía más de 25 producciones musicales en el día que nació nació en Nagua su primer éxito fue la jamaquita con Fernando Villalona grabó su primer disco con Radio Guarachita un disco 45 ganó un premio Casandra vuelve mami con tu papá en el 94 si tú me escudriñas y profundizas la gente no te respeta cualquiera si fuera así Topopón fuera Freddy Bragoica cualquier loco viejo aquí coge unas redes sociales y hace dos chistes y que yo una figura yo estudié en Miami Institute of Technology yo estudié en la escuela Otto Rivera con el profesor Fran Feli al lado del cine Colón desde la 30 de marzo esto no fue a lo loco esto no fue de que yo vine y cogí un micrófono yo fui formado por Nelson Javier Cocodrilo tú crees que el Cocodrilo es un loco viejo o si fuera así no tuviera 30 años de comunicación si es porque Dos sectabares uno de los tipos más talentosos que yo conocí de brillante te escriba un texto te graba un comercial y ahora te dando un número y sale la baile no hay mucha gente apuesta al sonido así es parte del negocio la efervescencia del amarillismo pero tú sabes que queda el sonidito para mantenerse mira la por ejemplo perdón a mí mismo es Fabio en la entrevista a Domingo Bautista ustedes en un momento a Domingo dos coles porque de la Fania lo viste y todos estos argumentos y tú hablaste de una con una propiedad y unos conocimientos que el mismo Domingo te dijo ¡Ey! pues espérate Domingo tú crees que yo estoy aquí sentado porque y que me tengo la cara bonita le caigo mía a Domingo Bermudo que no hay formación Fabio tú eres un contable tú eres un tipo preparado con formación o tú crees que Daniel Díaz Alejo se va a sentar con cualquier loco viejo hace un programa de televisión no puede ser que tú le caigas bien que él te quiera mucho pero Daniel respeta su profesión a esta altura de juego y en la posterior medida de su carrera a los 70 y pico Daniel Díaz Alejo se va a sentarse con algo tienes tú que Daniel se sentó contigo al otro cuidado que te respeta cuidado para mí esa fue la consagración después de eso ya no puedes retirarte y estamos pensando si Dios quiere me abrazo Daniel yo lo quiero mucho Daniel ya salió yo lo quiero mucho yo lo respeto mucho y le agradezco Daniel para nosotros es ese cuidado un papá un hombre que sobre todo lo positivo de él porque oye no lo positivo no 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 me juche no me juche que esa esa la tenemos esa la tenemos no 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 yo tengo que aprovecharme de ti cuando tú arrancas ya yo no me digo señores y es un té de avispas que le dan el pachá lo mismo como una frutica mira yo estoy en el aeropuerto a la toda la mañana entre las 4 a las 5 arranqué y ahí a las 9 y media directo para el canal pero me pongo un cerquillito porque estoy medio pero donde es lo del cerquillo ahí mismo le dan por la 27 y ahí y en la otra parte la 27 está Martín va por la chaquete y no va para acá no no eso lo hacemos amor eso es no no